Ponemos en mancha el coche y efectivamente nos sale el fallo, el motor, check engine. Abrimos el compartimiento donde vamos a enchufar nuestro conector, buscamos el pin, vemos los bornes, la forma correcta, ahí está, ahí está nuestro conector lumen. Enchufamos aquí, aquí. Y ahí va, enseguida las luces empiezan a encenderse, lo que pasa es que aquí no lo podemos apreciar bien, porque está tapado, pero las luces están encendidas. Y le damos connect, aquí, connect. Enseguida nos tenemos que conectar a la red wifi del OBD2. Ahora ya está conectada, parece conectada. Ahora vamos a usar la siguiente aplicación, la de Piston. Y tenemos que asegurarnos de que tenemos las opciones de conectar por wifi. conexión type wifi. Ok. Volvemos. Y vamos a conectarnos mediante este botón del cochecito con el enchufe. Vamos a encender nuestro coche. Le damos play. Y enseguida se conecta a nuestro vehículo. Nos vamos a lo que nos interesa, que son los fallos que pueda dar el coche. Antes de darle a buscar, vamos a borrar. Le damos que clear, que sí. Aquí. Vamos a buscar, a buscar los fallos. Y aquí nos aparecen los fallos que tenemos ahora mismo que nos da el sistema. Le damos a borrar, clic, y se borran. Probamos de nuevo, probamos de nuevo, a ver si se ha quitado el check engine. Aquí. Encendemos nuestro coche. Y voilà. Se ha quitado. Hoy volvemos a probar. Por si, para que no quede ninguna duda. Y se quita. ¡Vamos! Mira. Kalina enchufe.